¡Hola! ¡Buenos aquí Karen! ¡Bienvenidos a Tokyo Ghoul Re Invoque! Creo que... ¡Ah no! Lo he cambiado el nombre, ahora se llama Tokyo Ghoul Re Birth. Por lo tanto, pues mira, tenemos ese cambio así, nada más empezar con la versión japonesa. En este caso, ¿qué acaba de pasar con este juego? Ya ha salido en la versión global, lo tendréis en la Play Store y si no lo tendréis en la Play Store seguramente hayan páginas con las APKs. Pero bueno, el juego estaría en inglés. Subí un vídeo hace un tiempo, no sé hace cuánto, hace bastante. Yo juego la versión japonesa, la tengo por ahí en el emulador, ¿no? Está en el ordenador. Y bueno, voy a jugar desde el móvil a este preciosísimo juego y vamos a empezar, ¿no? Bueno, típico términos de contrato, no le des tu cuenta a nadie. Esto es para que te den publicidad. Es lo que tuvieron que poner a pantalla hace un tiempo. Y bueno, vamos a descargar los datos. Este juego ha recibido un cambio muy grande. Obviamente para global no lo tendréis, pero bueno, sí que es cierto que yo saqué un vídeo, ¿vale? Traje un vídeo con la versión anterior y luego traje otro vídeo con la versión más nueva. Y obviamente ha venido global con la versión nueva. Hicieron un cambio, pusieron más personajes, cambiaron todos los esplanses del juego, cambiaron el... Bueno, pusieron en el menu home un modo de juego, resetearon la historia, que es muy importante, y vieron 300 piedras así en plan compensación. Y van a hacer lo mismo con el Boku no Hero. Por lo tanto, seguramente el Boku no Hero venga para global. ¿Cuándo? No lo sé. Este juego ya está en global. La verdad es que yo le he dedicado bastantes horas. No tiene estamina, o al menos en JP no tenía estamina. No sé si en global la va a tener. Pero bueno, vamos a hacer la prueba, vamos a ver qué tal funciona este maravilloso juego. Y en principio, pues vamos a hacer un corte y ahora seguimos. Bueno, ya casi se ha descargado, vamos a ver... Bueno, vamos a ver, no. Vamos a ver qué tal este juego. He estado hablando un poquito en voz baja, no súper emocionado por el hecho de que tengo familia durmiendo en casa. ¿Rerón? No. Esto es ya la costumbre. Eh... Car. Bueno, Carri. Cuando... Si tengo que hacer re-roll, si no me sale nada en el tutorial, en el tutorial hay un multi, ¿vale? Eh... Vale. Esto... Lo quitaré. Esto... Esto que estáis ahora mismo negro es el transfer, ¿vale? Esto, guardaoslo con vuestra vida, porque creo que no cambia. A no ser que se pueda linkear a Facebook, el transfer code no cambia. Y esto, pues obviamente lo voy a quitar. No lo vais a poder ver. Obviamente. Bueno. Eh... Nos habla Haise. Hola. Bueno, hey. Debes ser un nuevo recluta. Encantado de conocerte. Soy Haise Sasaki. Estoy asignado a ser tu mentor. Menos mal que está en inglés y no en japonés, porque no entendía yo papa. Eh... Eh... Me he preparado. Aquí hay algunos trucos para sobrevivir en este mundo. Es un mundo brutal donde humanos y Goals están constantemente arriesgando sus vidas para sobrevivir. ¿Qué es un Goal? Miraos toque Goal. Bien. Eh... Suficiente con esta charla. Eh... Vamos a empezar con la práctica de batalla para ver de qué estás hecho. Vale. Vamos a dar la historia. La historia es una zona creada para aprender sobre esto. Vamos a ver. Para aprender la historia de toque Goal. Y bueno. Oh, qué bonito que esté traducido. No puedo entrar en details. Oh. Ah, bueno. Vale. Será el tutorial. No nos van a dar estos personajes. Ojalá hiciese en el login. Daban un Haise. Daban los dupes enteros del Haise. Y el Haise bastante bueno. Es... Es un SR. Aquí no hay awakens. Aquí no hay... Los que vengáis de Blitz, 5 o 6 estrellas. Y los que vengáis de Dokkan, SSR a UR. Aquí no hay de eso. Son... R's. Creo que es N, R, SR y SSR. Ya está. De momento no hay ningún tipo de... De... De awakens. Bien. Vamos a ver con la batalla. Lo que estás viendo en la pantalla son los enemigos que están... Aquí en la izquierda. Bueno, en la derecha. Y los enemigos... Los aliados en la izquierda. Pulsa un personaje para atacar. Nos hemos atacado. Le hemos metido un guantazo con Haise. Bien, bueno. Tenemos que bajarle la vida. Lo típico. Y aquí están la vida de los aliados. Que es lo verde. Lo verde va... Va girando. Es rollo Kingdom Hearts. Pues lo mismo. Bueno, aquí tenemos los combos. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Hacemos un combo. Y aquí te dicen el tema de la AP. La AP son los numeritos esos. En este caso todos tienen 3 de AP. Y bueno, vamos a intentar cargarlo. En este caso normalmente se suele utilizar el modo auto para farmear. Ya os he dicho que es un juego que no tiene estamina. Nos quita uno de vida, madre mía. Es un mierda. Bien. Eh... Tu contador de combo subirá conforme avance tu turno. Por lo tanto podrás hacer el próximo movimiento. Vale. Vamos a intentar darle. No, habéis visto que nos ha subido la AP. Y en este caso ahora tendremos los especiales. Especiales por las habilidades tochas. Bueno, tu enemigo está aquí y podemos hacer la skill. En este caso ahí tienes las gauges. Son la barrita azul. Tiene que estar cargada al tope y podremos lanzar la skill. Tiramos hacia arriba y se activa. Mira, aquí abajo te dice. Es que... Ya os digo, en... En la versión japonesa no sabía yo por dónde tirar. Solo sabía que Haise, el de 5 estrellas, estaba rotísimo. Y bueno, el 5 estrellas de SSR estaba rotísimo. Y ya está. Y no lo hemos matado, por lo tanto... Ahí está. Fin del combo. Misión completada. O sea, nos van a dar piedras. Y espero que nos den piedrecitas por ser... Bueno, nos da la experiencia y tal. Espero que nos den piedras por... Porque es el primer día, vamos. Acaba de salir el juego. Se llaman Kaku Gems. Vale. Y bueno, aquí tenemos las recompensas. Ya hemos 3 misiones. Y si completamos las 3 nos dan una gema más. La primera misión nos da una gema. Y si completamos las 3 misiones nos dan otra gema. Es decir, 2 gemas por cada parte, por cada huequecito de la historia. Y luego creo que nos dan 5 cuando completamos una historia o una. Bien, vamos a seguir con la historia. Hay cosas que son muy extrañas, ¿vale? Pero ahora como está en inglés, al menos podré guiarme un poco más. Bueno, aquí están los quinks. Tengo que acordarme de lo del data transfer. Seguramente me da igual porque a lo mejor no me quedo la cuenta. O sí, depende de lo que me salga en el multi. Pero... Pero eso. ¿No van a explicar más? Por favor, ¿puedo darle al auto? Vamos a ver algunos fundamentos del... Algunas partes del combate fundamental. Aquí tenemos el tipo. Bueno, estos son los tipos. Hay 5 tipos. Y cada uno tiene sus ventajas. Los tenéis aquí abajo, justo debajo de los personajes, está la barra de los tipos. Así que... Tranquilos. Ahí está la barra. Hemos hecho break. Y le hemos reducido 1 el turno. Al enemigo. Bueno, básicamente hemos ganado nosotros. ¿Cómo se hace el break? No lo sé. Turno del enemigo. Pero ya os digo, al no tener estamina os podéis farmear y a lo mejor os farmeáis... 20.000 objetos en el mismo día. O al menos es lo que creo, que creo que sigue sin tener estamina. Bueno, esta fase, la verdad, sencillita. Recuerdo que cuando salió este personaje... Bueno, este juego... Vale, lo tiro para abajo y cambio el personaje. Así. Cambiamos el personaje, lo tenemos ahí. En este caso, pues lo siento, pero vamos a ir con Kaise. Y cuando salió el juego... De hecho, ¿es el Kaise? ¿Es SR? No, verdad. No, es el Kaise SR. Lo hemos recargado. Lo hemos recargado. Vamos a cambiar. Y... Vamos a cambiar. Ay, no puedo buscarlo. Bueno, cuando salió el juego recuerdo que... Había... Al principio del todo el tutorial, en vez de darte un... Ahora te dan un multi, ¿vale? Un multi gratis, que es el multi tutorial. Te dan... Te daban un personaje que te lo podías editar. Podías editar cuatro cosas, en plan... Hombre, mujer, tono de piel... Y... Y... Depende el... Un... 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 Un investigador, o una paloma. Podías editarlo así... Y te lo regalaban. Y ya está. Es un personaje que no utilizabas para absolutamente nada. Y bueno. Voy a intentar hacer... Si está... Es que no sé qué puede salir en el multi tutorial. Bueno, aquí está el tutorial. Pues no va a salir nada. Uff... Un Kaneki estaría bien. Venga, Kaneki. Es un multi gratis. Donde creo que te aseguran un SSR. Si no te aseguran SSR... Verás que risa. Y bueno, ese es el funcionamiento de los multi. No tiene ningún misterio. Ojalá fuese más... Más hype. El... El SSR lo aseguran. Es el... La cajetilla Rainbow. Ojalá cambies en el tema de... De los multis. Un cinco estrellas. En este caso pues tenemos cuatro cosas. Ta-ke. Mira, un Kaneki. Dinami. Uno de los hermanos. Ryoko. Madou. Tsukishima. Tsukiyama, perdón. Bueno, a ver. Yomo está bien. Pero no es lo que queremos. Entonces... Da igual. Da completamente igual. A ver si termina de carga. Vale. Día uno... Vale. Ahí está el... El Kaneki. Ahí está el Kaneki. El Kaneki es lo que... Lo que buscábamos. Bueno, el Kaneki no va a ser Heiser. Y bueno, aquí... You will begin the human force. No me gusta the human force. Vale. Esto no debería habernos saltado. Sí, vale. El tutorial. Bueno. Eh... Como puedo ir a estas Dispatches. Que no tengo ni idea. Aquí están las Dispatches. Eh... Vale. Pulsamos a las Dispatches. Y nos vamos a hacer la misión. En este caso tenemos que seleccionar uno de los... De los aliados. De las cartas que tengamos. Le damos a... Siguiente. Y bueno. Básicamente si jugáis a Legends es como el... Las Adventure. Las Adventure pues pasa lo mismo. Están ahí que lo hacen modo auto. Y cada X tiempo tienes una probabilidad de que te den los... Los Rewards. Forcer Retreat y Dispatch. Vale. Esta está completada. Y nos han dado... Aparte de que hemos... Bueno, nos han dado esos accesorios. Nos han subido el nivel del personaje. Y en este caso podemos hacer otra vez la Dispatch. Capture. Vale. Vamos a la Capture. ¿Qué significa Capture? Vale. Vamos aquí. Y... Y en este caso... Que nos lo explique por favor. Deja hacer. Ah, que no hay. Vale. Incident. Incident. Lo metemos aquí. Para subir materiales. O para conseguir materiales. Estos Incident están... Se encuentran en unas Dispatch. Que solo son... Solo están disponibles por un cierto tiempo. Bueno. Le damos a Details. Y salen aquí. Y vale. Estas son las... Estas misiones son para... Para conseguir materiales. Materiales para poder subir a los aliados. La Rai también. Vale. Una Rai ha empezado. Pues... Vamos a ver qué tal. Y es esta Rai. Nada. Simplemente tenemos que hacerle suficiente daño. Vamos aquí. Le vamos a dar. Ya está. No nos explican... Lo que es... La lucha. Porque al fin y al cabo es lo mismo. Pero contra una Rai. Contra un boss así. Más tocho. Que tiene más vida. Y estos son para... Subir de nivel. Vale. Eh... La primera skill. Le damos uno de estos de select. Y nos va a dar a duplicar las recompensas ganadas. Cuando un incidente. Uno de estos. Se complete. Simplemente. Vamos a ver cuántas piedras nos dan. Cincu... Uuuu. Vale, 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 vale. Nos van a dar 50 gemas por... Eh... Por el lanzamiento. Interesante. Interesante. Estos no se tocan, vale. Este summon... No se toca. Este summon... No se toca. No se tocan estos summons. Estos son summons de tickets. En este caso... Uuuu. Nos han... Nos han dado un multi para los Bounchers. Interesante. Y estos, pues... Los summons de amigos. Bien. Estos son los dispatch. Estos son personajes que no... No. No se pueden utilizar. Os lo voy a enseñar. Los tipos distintos de personajes. Vale. Y no. Tenemos aquí los personajes normales. Los que podemos utilizar. Y aquí los personajes de dispatch. Estos personajes no se pueden utilizar. Cuestan más baratos de conseguir. Pero no los podemos utilizar. Solo los podemos utilizar... En lo que hemos visto antes. Que son... En los dispatch. Básicamente... Se llaman dispatch. Son para aquí. Potencias. Se pueden utilizar también otro tipo de personajes. Y en este caso vamos a tirar un multi. Vamos a ver si sale Haise. No sale el fichero en verde. A que sale en rayitos. Y... Vale. Un 5 estrella. Perdón. Un SSR. A ver cuantos tenemos. La animación es muy sosa. Uno. Vale. Tenemos aquí un Ayato. Esto no se quien es. Ito. Eto. No me gustas. No. Saltar todo. No me gusta Eto. Aterro. Así. Muy, muy claro. Vale. Y luego tenemos el ticket este que es para conseguir un dispatch. Un dispatch. Básicamente os lo voy a enseñar así rápidamente. En este caso creo que nos dan un dispatch de SSR. Ahí está. Oh. Nos han dado dos. Mmm. Interesante. El Wudo un ojo. Ya os digo. No son personajes que podáis utilizar. Tened cuidado con eso. Vale. No lo. Bien. Ya os digo. He tenido que resetear eso. Eh. Voy a hacer reroll. Y que os recomiendo de hacer reroll. Y Teta saca este Haise. Está asquerosamente roto. Intentado sacar a Haise. Ya está. Veis aquí a Haise. A este Haise. Intentado sacarlo. Por cojones. Por cojones. Reroll hasta sacarlo. Eh. Es muy buen. Muy, 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 muy buen personaje. Esto está cargando. Vamos a saltarlo. Salta. Eh. No nos dan nada más. Voy a ver si por login o algo nos han dado gemitas. Pero bueno. Os dan 50 gemas por iniciar vuestra cuenta. Y nada más. Tirad por este Haise. Haise es primordial. Lo del sumón de tutorial te da igual. Porque no son personajes muy decentes. Pero Haise. Y trata de sacarlo. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.